Universidad Católica participó en la jornada final de la Copa de la Amistad organizada por el Centro Familia Recoleta de la Fundación de la Familia esto en el marco de Católica Social El fútbol, más que una pasión, nos ayuda a establecer lazos de amistad a escapar, aunque sea por un momento de la realidad esa que muchas veces nos limita y no nos permite soñar por no tener las herramientas o por falta de oportunidades pero siempre hay quienes se encargan de motivar sobre todo a los más pequeños a que los sueños sí se pueden cumplir si se tienen las ganas por eso, en el marco del programa Católica Social Universidad Católica quiso ser parte de la jornada final de la Copa de la Amistad organizada por el Centro Familiar Recoleta de la Fundación de las Familias donde nuestro jugador Carlos Lobos y el área de captación de la UC asistieron, observaron y apoyaron a los niños que participaron del torneo El fútbol justamente permite que, por un lado, los niños son los que llegan a jugar porque les gusta una motivación luego nosotros vamos fortaleciendo a que las familias se acerquen que también la fundación se transforme en un espacio para la vinculación familiar La idea es que los niños también vean posibilidades de desarrollo vean sus habilidades, vean sus capacidades Nosotros apuntamos harto al vínculo o sea, acá los niños son... nos conocen, nosotros los conocemos a ellos y se sienten muy cómodos y sienten que también pertenecen a esta fundación de la familia que también es como su familia Nosotros como club nos preocupamos de llegar en lo mayor parte posible de la comunidad sobre todo estos sectores que son ricos en lo futbolístico Nosotros tenemos muy gratas experiencias con estas comunas Así como Carlos Lobos, quien al igual que muchos de estos pequeños talentos es vecino de Recoleta y tuvo la oportunidad de ser observado pasando a formar parte de las filas de Católica tras mucho esfuerzo y perseverancia Yo creo que es querer, querer hacerlo y el apoyo de tu familia creo que es fundamental porque hay niños que quizás no lo apoyan a la familia y lo incentiva que ojalá lo apoyen Yo creo que hay que perseverar y seguir en eso y en algún momento llegará tu turno ¿Algún consejo para estos chicos? Mira, están aquí todos atentos Algunos Y que lo disfruten, que es lo más importante Católica también vino hasta acá a la actividad Están viendo algunos chicos ¿Qué te parece que quizás alguno tenga la oportunidad de ir a entrenar a San Carlos? Sí, bueno, en primera instancia agradecer al club la posibilidad de poder venir de acercarse a los territorios, de acercarse a los sectores que quizás muchas veces no tienen la posibilidad de visibilizar visibilizarse el talento que existe Y sin duda eso permite que también los niños igual puedan creer en lo que ellos pueden ser capaces y crear sueños Lo que no hay que es parar, hay que seguir Nosotros lo que podemos dar y prometemos, lo cumplimos Y esa seriedad nos hace ser lejos, lejos, lejos los mejores formadores del fútbol chileno Y en esta segunda edición de la Copa de la Amistad los chicos dejaron todo en cancha para ser observados por el área de captación Me parece una oportunidad para los chicos que de repente no tienen todos los recursos y la verdad es que mi hijo es feliz jugando a las pelotas No les sirve porque así no andan en las calles haciendo desorden Y esto es un buen balonillo para que no anden delinquiendo más que nada ¿Feliz por el título? Sí, feliz, el primer campeonato que sacamos es feliz Oye, ¿quién es la figura del equipo? No, a todas las del equipo entero porque igual jugamos bien, ganamos todos los partidos Sacamos el partido delante y bueno, se ganó Oye, bien, viene la declaración del amigo ¿Cómo anda el arquero? Bien ¿Fue el arquero? Sí, le falta mejorar, le falta mejorar, le falta un poco mejor Oye, entonces, ¿quién va a levantar la Copa acá? Eso es lo que quiero saber Capitán ¿Qué te deja, por ejemplo, estar compartiendo con estos chicos? Enseñarles un poco de fútbol, enseñarles, sacarle un poquito de su realidad también Sí, como tú decías, es bien entretenido entrenarlo a ellos Uno comparte ya casi todos los días con ellos en la semana Entonces ya es harto el cariño que uno le agarra Y contento, como te decía, más por ellos Porque ellos son los que llegan contentos a la casa Ahora que hay preguntando quién se lleva a la Copa y cosas así Entonces son cosas que te dejan contento a ti, en lo personal Que ellos tengan un espacio, que no estén todo el día en la casa Pegados, no sé, en el play, en el computador Y qué mejor teniéndolo haciendo deporte Es que el deporte, y sobre todo el fútbol, permite soñar en grande Lo importante es que nos unamos y aportemos Para que la cancha sea pareja para todos